Este lunes, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Cancún entregaron reconocimiento a 30 elementos con más de 10 años de servicio por la perseverancia policial y tiene la finalidad, dicen, de dignificar su labor, motivarlos, pero que además se sientan comprometidos por ser cada día mejores policías. La ceremonia se realizó en la explanada de la corporación y al término de esta, los elementos fueron instruidos a redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Por cierto, que al tiempo de este reconocimiento a los policías en otro punto de la ciudad, un domicilio de Villas del Mar 3 de la calle Frambuesa fue blanco de varios disparos y de acuerdo con los vecinos, es casa de un policía y no hubo lesionados. ¡Gracias! ¡Gracias!